vale chavales vamos a hacer una mezcla asquerosa vale para el que pierda en el vídeo de hoy vale que se trata reto de crossbar challenge de puntos vale ya lo explicaré en el vídeo vale en la descripción vale así que vamos con la mezcla de la basura para el recipiente más épico chavales a la madrid vamos a empezar con la mezcla vale primero leche como siempre vale si es que no se ve por qué no estás en un vaso y luego bueno chavales pero que no se ve leche vale estamos echando leche hecha esto va, zumo naranja zumo de mi madre que lo quería hacer en hielo vale chavales zumo de naranja con leche esto es el que menos puntos haga en el vídeo vale, deja molerlo oye yo estoy amando a ver puedo leerlo a ver si esto no te acuerdas que es de la salsa esa que le echas a la comida no te acuerdas que es de la salsa esa que le echas a la comida no te acuerdas que es de la salsa esa que le echas a la comida Tío no se ve con la caja, con la caja 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 es de la chicha sí claro agua 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 ahhh me cago en su boca Uy la ostia que se me ha caído Loco, la lenteja No, tío, me cago en la puta No, tío, chaval Tío, que se me ha caído a mí también Tío Tú, mira cómo me ha puesto este hijo de puta Oye, que se me ha caído, cabrón Yo qué quieres que haga Tú Uy, verá mi madre No, verá mi madre No, la mía Que se me ha caído a todas las lentejas Ay, que está frío No va a estar caliente Es que encima tú no te has manchado a nada No, que va Y lo mío, mío Mira, mira Espérate, espérate No pasa nada, tío Esto se limpia, ya está Queda guapo Eh, que se limpia Mira cómo me ha dejado la camiseta Pero quita, coño Ah, yo me ha salido No, tío Tío, ahora cué la lenteja El pantalón Mira Mi camiseta Oye, esto se queda en toma falta No, pero mira Si me ha llegado las papatillas Hostia Que se va a caído a la lenteja Que se va a caído a la lenteja Espérate, loco Espérate, loco ¡Hostia, la de vera! ¡Hostia! Espérate Uy, que me mato Tú estáis viendo mi camiseta No De nueva que estaba Llena de lentejas Joder, putas lentejas, tío Puto tú, no te jodes No, que se me ha caído Yo qué quieres que haga Las cosas pasan, tío Pero, ¿sí saben qué son lentejas? ¿Para qué abres eso? Oye, que yo no sabía yo qué es lentejas No sabía yo que mi madre la había metido ahí ¿Para qué coges eso? ¿Qué va a haber ahí colacao? No, iba a haber como algo ahí Para echar en la mezcla, tío Joder, la hostia, tío ¿Cómo se me ha podido caer esto? ¿Qué era con un coño? Oye, que encima Mira que mi madre me regaña ¿Qué te va a regañar, tío? ¿Qué? ¿Qué me va a regañar? Tú, ¿qué tal? Yo digo Es que a José me se le ha caído unas lentejas Pues mira que bien te has dicho Uy, que ya van cuatro minutos, ¿eh? ¿Cómo? Cuatro minutos Pues pausa Vale, chavales Después de varios minutos Joder, intentando fregar esto Vamos a seguir con la mezcla No, 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 no Mira, mira Mira, mira Porque no habéis visto los pantalones, ¿eh? Estos parecen pantalones de este Está colacao Vamos a echar un huevito crudo Hostias, no huevos ¡Huevito crudo! ¿Lo puedo echar yo? Sí, claro Para que lo riemos también Madre lo que está Está colacao, ¿vale? Está colacao, ¿vale? Chavales, huevito Venga No, no, no No, no Mira, también lo que vamos a echar ¿Qué? Pimientita rica ¿Qué pimientita rica? Pimientita rica Hostia, eso Espera, quita Venga, chavales, espérate Vamos por el huevo Ahora Huevito, huevito No, ahí no Ahí no Hay que echarlo aquí Da igual Huevito con picante Huevito con picante Vamos a batirlo Y ahora se viene el colocado Sí, pero no lo han hecho es aquí Qué asco, tío Hay que batirlo, tío Para echarlo aquí en la vaina Oye, eso sería un huevo Un revuelto de patio Joder, macho ¿Cómo está el patio? Listo Venga, ahora el colocado El colocado lo echo yo ¿En dónde? ¿Dónde? En la botella Aquí hay que echarlo No te pases No te pases, el colocado Sí, claro ¿Dónde vas? Ahí Bueno, yo tengo que tirar la basura Verás como se Le cae El colocado Ya, ya, ya ¿Dónde vas? ¿Qué hora va a comer? Joder Y se pone a comer colacado ¿Qué hace? Con el móvil, ¿no? Uh, gilipollas Es que ya tengo que Ya tengo que limpiar esto otra vez Joder, está rico No, está malo Me la te quita Joder, es que mira como me la has liado Hostia Esto ya va a ser el vídeo entero de la vez Esto va a ser el vídeo épico Aquí la gente tiene que dejar un pedazo de like ¿Cuántos likes? ¿Es mil? ¿Cuántos likes? Sí 60 likes Aparecerá en pantalla Anda, que nos ha pasado el tío 60 likes Para hacer un reto poniendo José, me me lo voy a jugar Si llegamos a 60 likes Hacemos un reto De vale crossbar Lo que sea Y quien pierda se tiene que beber Una mezcla con todas las salsas picantes Con toda la salsa picante Toda sabanero Wasabi Todas, todas, todas Sí, lo otro picante también Tabasco Todo Y espérate chavales Que falta La mezcla final ¿Qué pasa? Falta también una cosa importante ¿Qué vas a echar? ¿Qué vas a echar? Hay que echarle otro huevo, tío ¿Otro? Sí Están ahí, eh Ya, ya Próperate tú Para dormir una cosa Vamos a echarle sal ¡Sal! ¡Qué asco! Sal Venga, chavales Vamos a echarle sal Ahora, ¿vale? ¡Bueh! Hostia, como huele Hay que echarle sal A la hora, ¿verdad? ¡Bueh! 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 Estos están más salados Que yo qué sé ¿Y qué más le vamos a echar? Otro huevito ¿Eso lo estoy yo? Sí, claro No, por favor No, por favor No, por favor No, por favor Por favor, por favor ¡No, no, no! Déjame ¡No, no, no! Sí, déjame ¡Que la liamos! ¡Que la liamos! ¡Que la liamos! ¡Ahora! ¡No, ahora sin remover! ¡Ahora sin remover! Va, chavales ¿Cuánto otro huevito? ¡Hostia, la yema! ¡Uy, lo que me ha dicho! ¡Bueh! Oye, estos dos tienen que tomar moreno, ¿eh? ¿Por? ¿Lo hacemos al moreno? No, no Se va a perder No va a dar ningún palo Va, chavales Aquí está la mezcla Acabada No lo habrás Así que vamos Pal vídeo ¡Uy! Muy buenas noches, chavales Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, como veis, estamos con Estamos también con Smilgamer07 Y con Yankan Estamos con Yank Y estamos con Diego, ¿vale? ¡Mi canal en la descripción! Ahí lo habéis escuchado Bueno, lo que vamos a hacer hoy, chavales Es un Crossbar Challenge de puntos, ¿vale? ¿En qué consiste? Si damos al palo de arriba Son 10 puntos Si damos al de los lados 5 puntos Si damos al de la escuadra 20 Y el primero que llegue a 50 puntos Gana Y el que pierda El que menos puntos tenga Se tiene que tomar Un poquito de esta mezcla asquerosa Que habéis visto en la parte De atrás del vídeo, ¿vale? Es un decir Si esta hace 30 puntos Jot 40 Diego 50 Jan 20 Y en 1010 El que se tiene que tomar un poco de esto Es el mío, ¿vale? Así que chavales Suscribiros, dale like Comentar Compartir Y vamos a ver el vídeo El tiro 5 Por ahí voy a tirar de Bolea Segundo intento Venga 10 Tercer intento Venga, chavales Igual, igual Que tire como quiera Yo voy a tirar normal Por el rato ¿Has visto? Se le ha acabado Y tú te pones las mías Vale Oye, esa es mi Cuidado No, no te lo bebas Si te toca a ti Si te toca a ti perder Ay Vale Vale No ha visto el nivel Fue un locador Uy Has hecho 20 puntos Pero Vamos a ganar esto Dame la plantilla Dale, Jair No tire con esta Eh, las zapatillas Que me la jodes Ay, maldito Esto es todo igual Si te va a quedar super grande Pero igual Hostias Hostias, loco Que raro te veo Chavales Loco, que guapa le quedan Hostias, Jair Yo que tú iría a asegurar, eh No sé Yo, yo voy a asegurar Mi 10 puntos Buenísima Gracias, más te combino Te combino Te combino Te combino Cinco puntos Se va A pincarón Chavales, pincarón Le voy a ver como queda ¿Cuál? No, chaval, tío Se nos ha olvidado poner palo y gol O sea, palo Palo y gol ¡Ay, qué mala suerte! Chavales, vamos Cinco puntos Cuántos Tío, voy a beber eso No Ya Ay, mira Toma a mí Amor, lleguito, suerte Estoy nervioso Sí, la verdad Verás como esto va a ser más puntos que yo, el cabrón, verás ¡Ay, ay, ay! Cuatro Cuatro, joder, Jair Esto le ha dado 20 ¡Oh! Chavales, lleva cinco puntos Vamos, Dieguito El más bajo lo habéis tirado Sí Este Le puede dar de 20 Y este, joder, sería Míralo ¡Uy! Ya no Te quedan dos Y ya no pierde No, sí Le puede dar la cuadra Lo puede empatar ¿Ves? Vale Y ya me he librado de tomarme eso ¡Vamos! ¡Va, Jan! ¿Ya? Sí ¿Me mando? Sí Listo Tres y acción Vamos con el segundo Tengo miedo, tío ¡Oh, tía, qué mala! ¡Cabrón! ¡Pero son dos! ¡No solo soy yo! ¡Escalaba a cero! ¡Ay! ¡Venga, voy a asegurar a este! ¡Y te quedan seis tiros! ¡Y te quedan seis tiros! ¡Vamos! Este sería el tercero Cuarto que pierdo, ¿no? No, apuntaron, ¿no? ¡Épica! ¡Métele de bolero! Esta es tú que lo voy a agarrar el pinterón ¡Ay, Victoria! ¡Tú también puedes perder, eh! ¡Ya, ya! ¡Uf! ¡Cabrones! ¡No quiero perder de eso, oye! ¡Ay, Dios mío! ¡No te jodas! ¡No me jodas! ¡Me quedan los tiros! ¡Se que le da la escuela y estoy salvado! ¡Hostia, sé verdad! ¡No me jodas! ¡Una, ¿no? ¡Una, no! ¡Oye, la línea! ¡Qué cabrón! ¡Se que se mueve! ¡La presión! ¡Le doy con todo! ¡Pues espera, que le doy parte la presión! ¡Esperate, que ahora es que no le doy al de arriba! ¡Y escuadra! ¡Tengo miedo! ¡Y escuadra, vamos! ¡No! ¡No! Vale, chavales, vamos a hacerlo con el que pierdan dos veces, ¿vale? O sea, con el que pierdan dos veces. Por ahora van perdiendo Yair y Jan. Y Jan. Jan ha hecho cero y Jair ha hecho cinco. ¡Ya, chavales! Vale, ahora vamos a ver a mí cuánto hago, ¿vale? ¡Venga! ¡Fraz! ¡Vamos! 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 ¡Y le da! ¡Y le da! ¡Y le da! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Uy, de rabona! ¡Vamos, chavales! ¡Tres! ¡Uy, qué le da! ¡Va, chavales! ¡Cuarto tiro! ¡Y le da! ¡Madre mía! ¡Esto ya! ¡Ya está! ¡Va, chavales! ¡Quinto tiro! ¡Salió! ¡Sesto! ¡Vamos! ¡Séptimo! ¡Va, chavales! ¡Octavo! ¡Que no! ¡Que no para la calle! ¡No se se veía el camino! ¡Pfff! 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 ¡Huevo! ¡Vamos! ¡Huevo crudo! ¡Noveno tiro! ¡Va! ¡Crudo sobatido! ¡Pff! ¡Uy, que le da rabona! ¡Va, chavales! ¡Último intento! ¡Qué dice! ¡Yahís han pasado! ¡Rabona! 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 ¡Yahís loco! ¡Empato! Chavales, voy a decir el recuento de marcadores, ¿vale? ¡Eeeeh... ¡Smith, 20! ¡He ganado! ¡Yo, 15! ¡Dieguito, 15! ¡Eeh... ¡Yahís, 0! ¡Yahís, 5! ¿Vale? Y se tienen que beber... ¡He perdido, chavales! ¡Como ya habéis visto, se tienen que beber esto! Esto va a ser Jair y Jan. Después vamos a hacer otro cuando venga el moreno, ¿vale? Así que, chavales, vamos con el reto, venga. ¡Cuá! ¡No lo trago! ¡Tres! Tienes que tomar un sorbito. ¡Sorbo grande! ¡Sorbo grande! ¡Ya sé! ¡Es grande, tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ha apotado! ¡Ha apotado! ¡Ha apotado! ¡No te lo de las come, eh! ¡Ha apotado! ¡No, si lo ha apotado! ¡Mirad, chavales! ¡Lo ha apotado! ¡Pica, pica, pica! ¡Jan! ¿Alguna palabra? Pica, ¿no? Pica, tío. Loco, que yo acabo de comer, ¿no? ¡Venga, Jan! Oye, si se me sale la comida... Vale, venga, dale. Tranquilo, que lleva con la caos. ¡Pero está bueno! ¡Que va a estar bueno! ¿De qué es que lo habría apotado? ¿Qué es de ahí? ¡Hostia puta! Hermano, tío, es que me da cosa. ¡Vamos, de una, de una! ¡Vamos, huevo! ¡Es mal, es mal, es mal! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Tengo ahora! Bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, comentar. Suscribiros al canal de Smilgamer07, debajo en la descripción. Y si queréis más retos, chavales, pues nada, reventadlo al like. ¡Vamos, chavales! En los comentarios. Vamos a hacer otro vídeo ahora, ¿vale? De penalti mareado para el canal de Smilg. Y para el canal de los Reyes Carabanchel vamos a hacer un penalti silencioso, ¿vale? Así que, chavales, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.